Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital en motorola moto g5s plus, para eso hay que abrir la aplicación ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña seguridad, aquí pulsamos huella digital, pulsamos siguiente y antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un pin o una contraseña, nosotros vamos a establecer un pin, elegimos una de estas opciones e introducimos nuestro pin pulsamos continuar, introducimos el pin de nuevo, pulsamos aceptar, elegimos una de estas opciones y pulsamos listo, ahora pulsamos siguiente y siguiente y colocamos nuestro dedo en el sensor que se encuentra aquí, pulsamos listo y como ves acabamos de añadir nuestra huella, se encuentra aquí y ya puedes desbloquear tu teléfono con tu dedo, muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal, hasta luego.